Me lo parece a mí Al verla tan airosa Tuvo que ser así Como nació la rosa Como nació la rosa Un convenio de amantes Un asunto secreto Dos almas semejantes Aceptaron el reto De inventar la belleza Con el viejo libre De las grandes proezas El amor al complejo Me lo parece a mí Al verla tan airosa Tuvo que ser así Como nació la rosa Como nació la rosa Comenzaron un día Compartiéndose el polen Y de aquella alegría Nacieron los colores Y todos los aromas Los bálsamos mejores Un aire de palomas Un aire de palomas Y el de todas las flores Me lo parece a mí Al verla tan airosa Tuvo que ser así Como nació la rosa Como nació la rosa Enamoradamente A golpe de ternura Enamoradamente Tallaron la estructura Y enamoradamente Ardiente y jubilosa Enamoradamente Así nacido la rosa Así nacido la rosa Me lo parece a mí Al verla tan airosa Tuvo que ser así Como nació la rosa Como nació la rosa La vida va más alto Repartiendo etiquetas Y aunque pase rodando De pirueta en pirueta A modo de equipaje Retoñada y hermosa En la mitad del viaje Sigue Bilba la rosa Me lo parece a mí Al verla tan airosa Seguro que es así Como nació la rosa 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 Como nació la rosa